Y bueno pues hoy rápidamente les quiero comentar y compartir de estos pueblos mágicos vamos a escuchar a Marco Antonio Rubio López, presidente municipal de Mascota quien nos habla de cómo cuida la imagen urbana de Mascota al ser nombrado Pueblo Mágico, vamos a escuchar Nosotros al obtener la distinción de Pueblo Mágico también tenemos que mantenerla o sea porque también, no por el hecho de ya haber sido distinguidos con este nombramiento quiere decir que ya lo vamos a obtener toda la vida no, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo porque también corremos el riesgo de perderlo y uno de los riesgos es salirnos del entorno que nos dio el nombramiento de Pueblo Mágico entonces tenemos que mantener nuestra arquitectura entre otras cosas nuestra cultura, nuestras tradiciones pero sobre todo en cuestión de imagen urbana mantener nuestra arquitectura que siga siendo de Pueblo Y qué bonito la verdad está Mascota las calles, las casas, los colores, cómo se mantienen habla de cómo el turismo y las inversiones se han incrementado en este Pueblo Mágico Bueno, las inversiones tanto como el turismo sí se han incrementado bastante por ejemplo en turismo el turismo tenemos datos que ha aumentado respecto al año anterior alrededor del 100% ¿por qué? porque cada cada vez en nuestros eventos culturales tratamos de hacerlos más atractivos para la gente nosotros estamos tratando de promocionar a Mascota como un destino turístico también cultural a Mascota lo hemos estado poco a poco promocionando con eventos culturales que atraen turismo en la pasada feria de Mascota que todos los días durante 15 días hubo presentaciones de eventos culturales en el marco de la feria tuvimos hoteles completamente llenos el año pasado también promocionamos el festival del mariachi que tuvimos ocupación llena 20, 21, 22 de noviembre y así cada fecha es importante estamos tratando de hacer eventos culturales de calidad y muy atractivos para el turista ahorita estamos precisamente preparando un gran evento que ojalá y se concrete para el mes de noviembre con mariachis de talla internacional que si logramos concretarlos va a ser un evento inédito ahorita en estos momentos pues por ahí si se escucharon las campanadas, los cuertes es porque estamos precisamente en nuestras fiestas bien pues ahí está en Mascota Marco Antonio Rubio López presidente municipal de Mascota y en San Sebastián del Oeste María Aurora Ponce Peña también nos habló de cómo están cuidando la imagen urbana también San Sebastián del Oeste cada vez está mejor muchas personas están fincando nos estamos enfrentando también a un tema complicado en cuestiones de licencias de construcción porque también tenemos que regular y cuidar lo que es nuestra imagen urbana por el tema de que se construyen pero te sujetas a esos lineamientos a madera, a color blanco, con rojo a que sea adobe, cosas así y la gente está cumpliendo si, si cumple las personas bueno nosotros los tenemos que de alguna manera hacer cumplir porque no falta la persona que te diga bueno pues es mi propiedad yo la hago como yo quiera pero el cuidar la esencia, el cuidar el pueblo mágico es adecuarnos a las reglas y por eso se ha mantenido San Sebastián prácticamente así intacto desde siempre porque hemos estado ahí protegiendo su imagen urbana que es lo que prácticamente caracteriza a San Sebastián que para mí en lo personal porque yo soy de aquí porque soy la presidenta pues es el mejor pueblo, el más bonito de todo Jalisco lo que vamos a hacer esar